Bienvenidos a un nuevo video Hoy les vamos a mostrar algo totalmente diferente a los que lo tenemos acostumbrado Estamos en Nice, en una ciudad de Serbia Nos encontramos particularmente en el campo de concentración Cruz Roja Que debe su nombre a una estación de trenes que se encuentra por acá cerquita Como bien sabemos, durante la Segunda Guerra Mundial Los nazis construyeron campos de concentración a lo largo de toda la Europa ocupada Este es uno de ellos Se estima que alrededor de 30.000 personas pasaron por acá De las cuales unas 12.000 perdieron su vida Este no era un campo de exterminio, sino de concentración Las personas de acá eran llevadas a un lugar cercano Que se conoce como Book Bank Para los exterminios que se realizaban los días martes y los días viernes ¡Gracias! ¡Gracias! Este campo de concentración hoy en día es un museo dedicado a todas las víctimas de la Segunda Guerra Mundial Apenas ingresamos, podemos comprar el ticket acá Una señora nos va a explicar brevemente la historia Pero después la visita se hace por libre Lo primero que vamos a observar son las torres de vigilancias Y un alambre de púas perimetral Que nos hace recordar que en este lugar se dio la primera gran fuga masiva Organizada por 147 personas De las cuales 105 salieron con vida En el edificio principal, en la planta baja Lo que podemos destacar es una habitación que tiene una cubierta de heno Y simula el lugar donde dormían los prisioneros en aquella época Y bueno, también en las paredes podemos encontrar escritos originales Con los nombres y las fechas de personas que pasaron por aquí En el segundo piso vamos a encontrar objetos personales de los prisioneros Y hay testimonios de los sobrevivientes El tercer piso está completo de celdas Donde alojaban a los presos que se rebelaban Y a los opositores y figuras políticas importantes La particularidad que tienen estas celdas Es que el piso está lleno de alambre de púa Lo que hace imposible imaginarse que pudieran sentarse o dormir en estas celdas De los testimonios de los sobrevivientes Surge que las condiciones de vida en este lugar eran inhumanas Que la comida era escasa Que apenas les alcanzaba para sobrevivir ¡Suscríbete al canal! Visitar este tipo de lugares no es para nada grato Uno se llena de sentimientos encontrados Y nos hacen reflexionar sobre un montón de cosas Nos pareció interesante mostrarlo Porque sitios como este Dan testimonio de las peores atrocidades Que el ser humano ha cometido en pos de la discriminación Y se vuelven para nosotros recordatorios Sobre la importancia de vivir en libertad Con respeto y tolerancia al resto de la humanidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!